¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Olís en la ciudad de Miami, Florida, invitándote a tu próximo programa Conversando con tu Abogado. Vamos a hablar de la diferencia entre lo que es un cierre administrativo y en lo que es un termination dismissal o un cierre final de tu caso en la corte. No te lo pierdas.